bien ahí estamos buenas tardes a todas a todos queremos darle la bienvenida en nombre de la universidad pedagógica nacional a esta edición verano semana un ipe 2024 una semana completa que se repite dos veces al año en una edición de verano en una de invierno y que resume alrededor de unas 100 o más de 100 actividades la totalidad de las actividades que despliega y desarrolla la universidad en su vida académica de extensión y en este caso en particular en una línea a cargo del centro de estado gobierno y políticas públicas que en los últimos años viene desarrollando la argentina que viene un ciclo que comenzó justo previo a la pandemia al inicio de la al inicio de la pandemia y que estaba pensado para discutir pensar con distintos actores de la academia de la política del gobierno y de la comunidad aspectos que hacían a la construcción de una nueva estatalidad en esa discusión hemos trabajado en los últimos tiempos aspectos que hicieron a la gobernabilidad democrática tema obligado que se presentó durante la pandemia y también un tema referido a la formación de cuadros estatales algo que la universidad naturalmente venía desarrollando a través de la formación continua docente pero en este caso con una visión más amplia la totalidad de los agentes estatales y que nos llevaba inmediatamente al a la pregunta de cómo formarnos en en las actividades que el estado desarrollaba y de esta manera también como soportábamos con la mejora la creación y el sostenimiento de comunidades políticas esa nueva estatalidad que nosotros decíamos era necesario también abordar como una problemática en las propias universidades no así fue como desarrollamos está este ciclo en esta oportunidad y a partir de la propuesta de de quién es la responsable del programa de género y diversidad de nuestra universidad que es paula lenguita que aquí está que va a ser quien haga la moderación la presentación y la coordinación de esta charla de una visita que para todos los que nos gusta no solamente discutir aspectos de la política en la universidad sino también en la práctica concreta en nuestra militancia a pablo seman y su nueva y su nuevo libro o su último su último libro que es una compilación de varios autores que abordan temas que hoy me parece recobran una una importancia vital para la discusión política académica y comunitaria casi les doy la bienvenida en nombre del rector de carlos rodríguez y de toda la comunidad universitaria de la unipe y espero que bueno que tengamos la posibilidad de tener un intercambio con pablo que lo venimos escuchando siguiendo ya desde hace mucho tiempo bienvenido pablo bienvenida paula delante bueno 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 perdón eh paula creo que tenés dos dispositivos entraste con dos dispositivos y estás haciendo un loop con el audio puede ser que tengas una computadora y un teléfono porque veo que estás dos veces en él que te veo dos veces ahora 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 no ahora está perfecto que bueno bueno buenas noches a todos y todas un placer un privilegio un gran momento esta noche esta tardecita noche porque como decía ariel y nos podemos incluso tomar una licencia reflexiva vamos a hablar de un libro que se llama está entre nosotros de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir y la licencia decía tiene que ver con no es la argentina que viene sino la que ya está y tanto costo nos está llevando a entender esa bisagra imagínense las dificultades que todavía tenemos para entender lo que está pasando no lo que lo que ya está sucediendo lo que ya está entre nosotros yo decía que es un privilegio porque también tuve oportunidad de ver una presentación del libro de pablo y el resto de pablo y el resto de los autores que pablo coordina y en un bar una experiencia realmente muy rica por por esto que él decía más temprano en la cocina los intercambios no la necesidad que hay de reflexionar en comunidad y en esa experiencia bueno es notable el libro porque porque tiene reflexiones muy novedosas tiene efectivamente otra otra lectura hace otra lectura hace otra lectura tiene otros anteojos como decimos las feministas para mirar el presente y esta transformación que me gustaría decir tiene vistos visos bastante radicalizados no este cuando cuando mi ley decía que era narco no le creíamos y al final algo de anarco hay en toda su gestualidad y su práctica política pero bueno decía en esa presentación con pablo y los compañeros realmente me llamó la atención la agudeza con que estaban intentando afinar la lectura sobre estas nuevas derechas y en particular la libertad avanza para el caso argentino sin embargo y escuchando pablo que que pidió eso del ida y vuelta me gustaría apuntar no solamente a lo dicho en el libro respecto a esta agudeza de lecturas y y capacidad sagacidad para descubrir esta novedad sino también al presente no de alguna manera el libro invita a reconocer esta transformación que ya está en curso y tal vez es una preocupación demasiado personal pero quisiera también empezar a extender esa lectura que los compañeros se hicieron en el libro para pensar la actual gestión de la libertad avanza porque porque hay demasiada incertidumbre respecto a qué han venido cómo han venido qué es lo que efectivamente están logrando hacer de esa teoría tan radical que venía en contra del estado en contra de la casta política y para hacer una transformación radical sobre la monetarización nuestra economía en general me gustaría que hagamos ese esfuerzo entre todos y todas de pensar el libro como un puntapié para pensar la coyuntura actual y en ese sentido un repaso muy chiquito porque son diez minutos la idea es que yo haga esta pequeña introducción tome la palabra pablo y después hagamos un feedback con los que están presentes porque me parece que el libro invita a eso y la riqueza del asunto que tenemos entre manos también solamente pararme en ciertos lugares que están en esta obra esta idea de que al principio se analiza no la emergencia de la libertad avanza como una derecha extrema que provocó curiosidad pero pero utilizan la palabra evanescente no parecía algo que se fumaba que se disolvía entre las manos sin embargo y está gobernando y todavía tenemos esa sensación de que no podemos así no podemos agarrar no podemos comprender esto que está sucediendo para los sociólogos los antropólogos y los politólogos es fascinante pero a la vez es bastante doloroso por el hecho no de no tener el piso no de estar la intemperie diría el psicoanálisis esa es la primera cuestión no no esa evanescencia esta curiosidad este hecho novedoso bueno como como así los de dónde no con con qué con qué anteojos y un poco en eso humea se mete profundiza cada uno de los trabajos lo primero que quiero plantear alrededor de esto es que ese recorrido que hace el libro sobre la la novedad la alternativa que la libertad avanza propone cuánto hay de práctica política es decir en el terreno de la batalla cultural insiste incluso el propio presidente no parece que hay casi una necesidad absoluta de dar esa batalla independientemente del cargo público que está esté llevando adelante independientemente de la entre comillas muchas comillas no la lógica cortesana es decir el plantel de funcionarios que tiene a la mano para este el gesto de la práctica política en sí parece haber y lo pongo muy entre comillas y muy como interrogante una ruptura entre ambos procesos no parece haber claramente en el en el gesto en la gestualidad política de miguel una batalla cultural que viene da cuenta de todo lo que el libro analiza y muy bien sobre las rupturas las alternativas que propone esta cosa que me gusta mucho que que presentan algunos actores desde el punto de vista de que es una derecha extrema que a su vez ha tenido un gran triunfo cultural porque ha desarmado los tabúes con que las clases dominantes se han manejado esta cosa encriptada no y es una derecha popular combina esa esa plasticidad de representar a sectores distintos de clase con cierta masividad pero insisto y le dejo plantear la pregunta a pablo siempre en un terreno casi retórico no de cambio cultural que hay de raigambre que hay de realidad cuáles son los acontecimientos y lo dejo en estos términos tan brutales la pregunta que de toda esa teoría se han puesto en marcha en estos dos meses de gestión a cuáles han sido los pasos que se pueden recuperar de este proceso político en este tiempo no eso es una primera inquietud pasar del hecho de la expectación de la preocupación a efectivamente cómo analizamos el gobierno de el gobierno de la democracia y el gobierno de la democracia y el gobierno de la democracia es clave esta cuestión de la batalla cultural insiste el presidente en esa dimensión de su tarea así como una cosa religiosa no y me parece que ese compromiso tan claro con un cambio de sintonía social tiene es lo que lo engancha definitivamente con los sectores juveniles y ahí hay una todavía un entramado que hay que recuperar cuál es ese enganche en las redes sociales podemos decir por un lado aquellos lo voy a decir porque las feministas lo decimos así no aquellos sectores privilegiados que parecen estar perdiendo privilegios bueno que hay ahí de de gancho con este las capas juveniles insisto de uno y otro lado de las clases no bueno y la retórica de la corrupción eso es bastante más general incluso los autores revisan el paralelismo entre la experiencia de mi ley con la experiencia de trump y con la experiencia de bolsonaro marcando ciertamente claras diferencias porque tienen un los autores en este libro tienen un claro compromiso con el recorrido histórico no si bien bien la novedad intentan encontrar aquellos lazos que hacen de esta novedad un una trayectoria no no me voy a tomar mucho más es muy bueno el trabajo de ir y venir con el caso argentino y otras experiencias internacionales me parece que es el más atrapante es el que de alguna manera nos permite pararnos en algún lado no en alguna experiencia antecedente no tener no tener rumbo es molesto y tal vez pensar el paralelismo con el caso trump o el caso bolsonaro a veces tiene cierta utilidad los compañeros insisto tienen mayor número de herramientas para pensar el caso argentino en sí mismo y lo que decía no que me parece que hoy 27 de febrero este nos permite hacer del libro esta otra lectura que yo proponía que tiene que ver con pensar la actual gestión de mi ley no apósito de estos meses que han sido bastante disruptivos pero no sé cuánto camino hay han dado respecto a esa retórica lo dejo por acá porque tenemos al que ha sido el cerebro el ideólogo creo yo él lo va a decir con más claridad de todo este proyecto que realmente es increíble porque no nos dan herramientas para bucear en aguas desconocidas invito a leer entonces el libro y presento en este caso a pablo semán que tiene ese doble registro maravilloso es el sociólogo y antropólogo especializados culturas populares y religión es investigador del conicet y profesor del instituto altos estudios sociales de la universidad nacional de san martín no sé si pablo estás por ahí estoy estoy poniendo la cámara me están escuchando nos escuchan perfectos y perfecto bueno les agradezco muchísimo antes que nada la verdad que venimos haciendo una serie de presentaciones que han renovado nuestro discurso sobre lo que decíamos pues viene siendo y la presentación inicial de paula también lo es estimulante en el sentido de permitirnos decir cosas distintas incluso porque también el momento de lo que decimos en ese libro y enfatizar o subrayar específicamente algunos y yo estoy con un bronco espasmo y estoy sonándome la nariz cada tanto pero discúlpenme los asmáticos somos así entonces yo justamente tenía pensado empezar un poco por lo que nos plantea paula en el inicio digamos por el momento actual no y por una pregunta que yo veo que se ha vuelto dominante y de la cual yo desconfío que es la pregunta de cuánto aguanta cuánto ajuste aguanta la sociedad es una pregunta que aparte no se le hace sólo el kirchnerismo que es el gran derrotado de este proceso o el peronismo en su ansiedad de que fracase mi ley de volver al poder también es una pregunta que se le hacen justamente una de las cosas que me ha permitido el libro es tener una interlocución con dirigentes políticos de fuerzas que no son el peronismo y es una pregunta que se hace todo el mundo y además es una pregunta que se hacen los periodistas y es una pregunta que se hacen los analistas y yo creo que es necesario subrayar esa pregunta porque yo creo que es una pregunta que de alguna manera insiste en lo que antes estaba mal no porque digamos el sujeto de esa pregunta se amplió dejó de ser el oficialismo anterior para hacer una de todos los opositores y todos los que miran con dudas y creo y aquí viene un poco la provocación y a la cual era digamos esta porque no va a servir para sostener el resto del argumento pero yo creo que más bien habría que preguntarse por qué la sociedad no seguiría apoyando a mi ley yo entiendo a ver mi ley puede fracasar porque haya una caída abrupta del ingreso del tipo de la que hubo en 2001 pero eso fue una desmonetización fue una sequía rápida de todos los bolsillos y la amenaza cierta y después cumplida de la expropiación de los depósitos bancarios de la desvalorización de la moneda que cada uno tenía en términos extremos entonces no es eso lo que lo que estaría por pasar tampoco estamos ante una hiper inflación del tipo de 89 todos los escenarios de helicóptero y por ahora no están planteados podría ser pasado mañana que sí que mi ley declarara la dolarización y mucha gente se declarara perjudicada podría ser que como estos tipos odian al estado y no lo saben manejar se olviden de tocar alguna perilla que causa un terremoto todo eso podría causar el escándalo y la reacción masiva destituyente pero en principio la construcción de una voluntad común que es lo que está en juego y que de alguna manera es lo que surge de ese significante tanto yo quiero discutir que es el de batalla cultural esa construcción de una voluntad común por ahora no encuentra obstáculos y eso puede bajar 23 puntos de popularidad puede bajar 5 pero eso no es el punto porque si uno ve por ejemplo el debate de mi ley con la ley expósito hay una observación que hacer que no se hizo en ningún momento y yo quiero hacerla ahora que es que la ley expósito habla el mismo lenguaje de mi ley en un lenguaje socioeconómico la ley expósito no salió a defender ni me parece que debiera haberlo hecho no estoy haciendo una crítica la intervención del estado en cultura no la capitalización de la cultura a partir de la intervención estatal sino la ley expósito salió a decir yo me la gané con la mía y trabajo desde chiquitita y casi en la trayectoria de las que yo he llamado en algún momento y voy a volver a sobre ese término mejoristas a partir del empeño personal y a mí el estado no me dio nada incluso entonces uno podría decir si la ley expósito lo raspó en algo a mi ley fue porque participa de su universo simbólico y ese universo simbólico por ahora no está en crisis no podría haber incluso mi leísmo sin mi ley que es un poco lo que estoy diciendo a través del ejemplo de la ley expósito en este sentido ese predominio incluso ampliación y proceso incluso de densificación de ese universo simbólico que se está viviendo actualmente es una respuesta a la pregunta por la actualidad de paula porque el milenismo no está ni muerto ni mucho menos entonces ante cada objeción tiene un argumento todos nosotros podemos discutirlo pero eso no quiere decir nada entonces es el universo que es una voluntad común al mismo tiempo se va vertebrando incluso se va vertebrando organizativamente con todas las ventajas que tiene un partido político que se torna estado y que tiene apoyo empresarial bueno eso habla de una coyuntura y aquí quiero hacer una precisión también de cunio gramsciano que es que la coyuntura no es lo inmediato no lo inmediato es parte de la coyuntura para el inmediato para quien piensa hegelianamente como lo hacía gran y no no es la totalidad de la coyuntura porque la coyuntura es la síntesis de múltiples determinaciones lo inmediato no es lo concreto lo concreto y la coyuntura es es un concreto histórico y ese concreto histórico hay que ver con qué determinaciones se ha constituido y ese es el esfuerzo que hicimos en el libro pensando en este momento como un concreto histórico y buscando las determinaciones que tiene y aquí yo quiero hacer una aclaración que es fundamental que no está tan explícita no está tan desarrollado en el libro pero cada vez más se me hace necesario decirlo en el libro está dicho pero pero lo quiero decirlo ahora con más fuerza entender esta coyuntura como síntesis de múltiples determinaciones y intentar descentrarnos de ciertas posiciones pero quiero decir lo mejor intentar ver lo que pasaba no puedo a tomar distancia teórica y metodológica de lo que era dominante en las ciencias sociales en ese momento y sigue siendo dominante como como entonces esa ruptura con lo que era dominante en las ciencias sociales para nosotros es importantísimo y que muchas veces creemos que sigue siendo dominante nuestro libro llama la atención porque dice lo que para muchos fue imposible decir para otros fue es inaceptable decir se nos acusó incluso de justificar a la libertad de avanza cuando intentemos más bien comprenderlo que para eso hay dos términos muy diferentes en español pero quiero decir si nosotros hubiéramos mirado la realidad histórica con las anteojos que teníamos disponibles y eran dominantes y válidos en el presente no hubiéramos podido asumir que esto podía pasar entre nosotros además entre nosotros los que hicimos este volumen martín vicente sergio morguez y venina bastes es aquí el saferstein y nicolás belginger tenemos esta percepción desde el que la tiene desde menos tiempo la tiene desde hace 4 o 5 años para sergio y para martín este es un objeto de estudio desde hace 15 años para mí es una preocupación política desde 2007 que digamos me dejé interpelar por un poema de martín rodríguez donde dice de ahora en adelante es siolismo o barbarie y yo personalmente en 2012 hace ya más de 10 años 12 escribí que todo lo que dejaba fuera el kirchnerismo se iba a agrupar en contra de esta textual está en página 12 se iba a agrupar en contra de los nacional popular democráticos en el frente amplio de la libertad y digo esto porque algunos de los que estamos en este libro hemos tomado esas distancias desde hace mucho tiempo y aquí de alguna manera ni nos oyeron ni ni nos creyeron ni nos quisieron vernos las situaciones ahora que si nos ven porque yo me acuerdo con paula hemos participado en ámbitos comunes donde por ejemplo en 2021 yo afirmé que se perdían las elecciones 2020 y se levantaron no fue paula pero había 23 personas o 45 en ese zoom y se levantaron 18 personas para decirme que yo era un pesimista preventivo y la verdad que no era un pesimista preventivo estaba viendo otra cosa y estaba tomando distancia de las seguridades de que había un piso electoral alto de que los techos se podían perforar de que todas las instituciones de la voluntad común de este período que fue de 2003 a 2020 estaban garantizadas y había que ir por más porque con eso no alcanzaba y entonces fue una toma de una ruptura con la normatividad presente en el análisis social de la argentina en unas ciencias sociales lo voy a decir muy sintéticamente no sabían en qué sociedad vivían por eso no no la vieron digamos que no es una cuestión de ahí yo la vi que canchero pero digo fue una discusión de hecho inclusive cuando más hagan en la primera vuelta volvemos a soportar una especie de bullying donde nos decían sigan ustedes con sus grospitos focales porque no el pueblo ahora se expresó y la verdad del pueblo y la verdad de los movimientos sociales bueno nada nada de eso había ocurrido ni ni podía ocurrir de hecho cerramos el libro el 13 de agosto y no cambió nada salvo el primer párrafo que no dice nada acerca del consultor electoral porque para nosotros igual la sociedad argentina había cambiado y ese cambio fue una transformación sociocultural que hace a esta coyuntura y que está distribuida en múltiples hilos que están en el libro que son las múltiples determinaciones que hacen esta coyuntura entonces yo diría primero una primera determinación que es una articulación entre si se quiere un medio plazo pero de 40 años y un plazo más corto de los últimos 20 y un plazo un poco más corto de los últimos 10 que es que primero hay una gran crisis del estado el estado va menos rápido que la información menos rápido que los capitales y las subjetividades resisten incluirse en las generales de la ley todo el mundo tiene una particularidad un ejemplo extremo pero pero muy ilustrativo de todo esto es cuando abierto fernández entonces otorga el documento no binario hay de nuevo una discusión de nosotros no somos una x eso se puede multiplicar ad infinitum entonces el estado está desbordado desde antes del kirchnerismo por la dinámica del capital de las lógicas de la formación de sustitividad que se salieron de los marcos tradicionales de la socialización secundaria que era la escuela y pasa a ser el mercado y un mercado cada vez más dinámico y finalmente por la aceleración que le imprimen a las economías el capital financiero en ese contexto de crisis que por lo menos tiene 40 años está digamos el momento neoliberal de los 90 y la respuesta kirchnerista al momento neoliberal que tuvo varios momentos pero yo diría que esa respuesta empieza a ser agua en 2007 incluso sin sin saberlo pero yo creo que el resultado electoral del 2007 mostró los límites del crecimiento electoral del kirchnerismo para el propio que tuvo no fue tan repentino había un cálculo de nuestro kirchner que tenía que ver bueno se perdieron los grandes centros urbanos se perdió la capital federal se ganó por muy poco a pesar de ser un gobierno muy bien ponderado por la sociedad no porque quiere decir había una distancia cultural que uno podría decir ya estaba mostrada en que en 2003 lópez murphy y y menem habían sacado casi 40 por ciento de los votos no el neoliberalismo no había perdido a pesar de la crisis catastrófica la que había llevada la que había llevada argentina en 2001 entonces en 2007 ocurre para mí algo clave que es que los remanentes de la respuesta neoliberal de los 90 se aunan con las emergencias de los límites que va encontrando el kirchnerismo la 125 permite que eso se anude porque si por un lado algunos pueden decir y yo no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo ni sociológicamente ni tampoco políticamente que ahí nació el verdadero kirchnerismo uno sí puede decir que las raíces de este momento más inmediato sí están prefiguradas en aquel 2008 donde los ex menemistas los ciudadanos de la convertibilidad se aunan con toda la argentina o toda la parte de la argentina que se reclama a sí misma ser el campo y que era la mitad argentina y ahí empieza un ciclo de derrotas electorales importantísimo para el peronismo salvo el excepcional triunfo del 2011 donde el peronismo pierde sucesivamente con de narváez con masa por viéndolo por derecha con macri que supuestamente no se sospechaba con esteban bullrich con un falso giro al centro con alberto fernández que además era la desde el punto de vista del kirchnerismo la derecha finalmente pierde las elecciones de 2021 y las del 23 con un candidato de extrema derecha entonces eso viene a desmentir la 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 presunción o la la impostura de sorpresa que tienen muchos respecto de que haya ganado una derecha desde hace 15 años que vienen ganando las derechas no la moneda no estaba en el aire o estaba mucho menos en el aire de lo que se afirma en otro caso lo que hay que examinar es un proceso de radicalización cohesionamiento rigidización política de esas expresiones de derecha a la que estaban ahí y que se habían unido fuertemente el pasado y el presente en el 2007 desde que es el momento en que martín rodríguez hace ese poema de siolismo barbarie y que emerge fuertemente después del triunfo aparentemente incontestable de 2011 en el 2012 con una de las marchas políticas más grandes de la capital federal desde la época de la democracia que es el 8 n que todo el mundo desde el punto de vista del kirchnerismo decía que no iba a ocurrir que no iba a ocurrir nada y una vez que ocurrió dijeron que no había ocurrido y que en realidad lo que mostraba era que aquel triunfo era excepcional y que la sociedad estaba en otra cosa y había empezado a estar cada vez más en otra cosa y finalmente estuvo muy muy en otra cosa que además en ese contexto se fueron afirmando progresivamente en el rechazo al kirchnerismo también los motivos positivos de la libertad con libertad de información con libertad política y con libertad económica fundamentalmente con el tema del cepo que digamos se naturalizó desde el punto de vista del oficialismo de aquel entonces que era imposible acceder a cuotas razonables de moneda de divisas fuertes que garantizasen el ahorro que permitiese capitalizar el excedente que por otro lado tenían las familias producto de la mejora en el empleo y en los salarios que venía del pasado y se empezaba a agotar así que yo diría ese es un hilo histórico que puedo ampliarlo pero pero quiero decir no me parece que uno deba extrañarse tanto de que haya ganado un candidato de derecha después de que haya ganado macri en 2015 con todos los atenuantes que suponga el hecho de poder decir que macri había moderado su perfil también es cierto que macri por ejemplo no fue gradualista aún como él dice en el inicio de su gobierno de financió al estado favoreció a los grupos más concentrados y abrió la cuenta capital a mí no me vengan a decir que eso es gradualismo y a pesar de no haber sido gradualista macri se retira el gobierno en medio de una crisis económica terrible con un piso electoral mucho más alto que el que lo había hecho ingresar a la presidencia así que la alternativa extrema estaba presente tanto que el propio macri en 2017 hace lo que yo escribí en aquel momento un proceso de bolsonarización donde macri ve que hacia la derecha de la sociedad se está conformando algo y él hace como en el rugby un pase atrás al ciego donde vienen corriendo un montón de electores electores bueno nada quiero cortar un poquito este hilo histórico para meter otros hilos que esto es un hilo que tiene que ver con la introducción del libro y con todo lo que son condiciones históricas de eso la crisis económica la vida digital la pandemia la crisis del estado una serie del individualismo no se lo habría que discutir muy bien y en ese contexto se inserta el diálogo que desarrollamos entre los autores del libro que teníamos partes que se unificaban perfectamente en el armado del libro y por eso no fue tan fácil hacerlo porque yo me acuerdo que llamé a los autores en mayo y les dije bueno hagamos un libro y lo terminamos hacer en julio julio y lo entregamos en agosto con la sospecha de que mi ley va a ser muy importante y el líder y los libertarios iban a ser independientemente del triunfo o no en elección muy importantes en la política argentina que lo fueron no entonces hay un primer capítulo que hacen martín vicente y sergio morrés y que para mí es clave y y es un descentramiento también de modos de análisis de las ciencias sociales que queremos darle positividad ontológica al libertarianismo en tanto fusión de tradiciones preexistentes no cosa tal que de alguna manera desde el punto de vista de ellos y yo estoy de acuerdo uno le puede reclamar a mi ley pero vos sos libertario pero sos autoritario o vos sos libertario pero sos nacionalista bueno nada surgió un objeto sui generis como también lo fue en su momento el liberalismo y como también lo fue en su momento el nacionalismo reaccionario esa cosa de andar midiéndole el aceite por sus contradicciones a una ideología que podría ser un método de discusión política que por otro lado no funcionó muy bien no es un muy buen método de conocimiento más bien lo que hay que ver es bueno los sincretismos siempre producen productos sui generis y funcionan o algunos de ellos por lo menos funcionan el catolicismo también uno podría decir bueno tiene mucho que ver con una religión de pastores del desierto que eran los judíos no y nunca nadie vaya a decirle vos que dicen que son católicos pero son judíos no bueno con el libertarianismo que es una fusión en proceso habría que hacer lo mismo hay una segunda cuestión que está presente en el libro que es otro hilo es un hilo histórico y un hilo ideológico de largo plazo ideológico hay un hilo que es más político y que es un caso porque nosotros no tomamos todas las realidades de la libertad avanza pero cada una de las realidades de los mundos sociales de la libertad avanza que tomamos en cuenta son parte constitutiva y iluminan como una ventana otras ventanas parecidas entonces la organización política juvenil de la libertad avanza que si se quiere es abrupta y acelerada porque se da un proceso digamos de cuatro años pero se monta sobre todos estos antecedentes se monta sobre el antecedente histórico que yo dije se monta sobre el fusionismo ideológico y se monta sobre la existencia previa de una miríada de organizaciones liberales por un lado y se monta también sobre la voluntad de un grupo de jóvenes de sacar al liberalismo y al libertarianismo de la endodamia social y de ser como dicen ellos los peronchos del liberalismo y de alguna manera muy inspirados aunque parezca sorprendente en la experiencia de la cámpora con quien ellos tienen una relación especular de amor y odio porque por un lado están en contra política ideológicamente pero tienen una admiración como organización militante y después viene un tercer capítulo que es un tercer hilo pero un cuarto hilo tercer capítulo un cuarto hilo porque estoy hablando de la introducción porque es un capítulo más que tiene que ver con la cultura masiva y que para mí es es muy importante porque aparte el capítulo de sequiel zafferstein dialoga mucho con una investigación previa mía que es a mí me tocó investigar la literatura masiva en los años previos al nacimiento del kirchnerismo y ahí uno podía ver el nacimiento de un nacionalismo o un anhelo de nacionalismo en la literatura masiva de los 2000 y el kirchnerismo recogió eso dialogó con eso quiere decir la literatura masiva anticipa la política y ese que se aferte de 2015 viene estudiando la literatura masiva de las nuevas derechas y esa literatura masiva también prefiguró hace ocho años nueve años la política del presente y las ferias del libro y las presentaciones de libros y los literatos masivos son un punto de vista estratégico para investigar la política de anticipadamente determinar qué es lo que puede pasar en un futuro no muy no muy lejano pero pero no es exactamente el presente y finalmente hay un capítulo que hicimos con nicolás del ginger que a nosotros nos dio la pauta de que había una transformación sociocultural que venía de largo plazo que es que todos estos cambios que yo cité y que tenían que ver con la transformación del estado con la crisis del estado con los problemas de gobierno del kirchnerismo con la emergencia de nuevas ideologías con la digitalización de la vida cotidiana con la pandemia que anudó todo el pasado y proyectó el presente la pandemia es un gran catalizador de todo esto emerge una generación que desde 2012 venía teniendo problemas de empleo o de empleo y de inflación o de altísima inflación con trabajos muy precarios entonces lo que nosotros vimos es que se manifestaba emergía lo habíamos visto antes porque hicimos un libro sobre la pandemia hace tres años donde eso ya lo veíamos y se podía ver desde antes nosotros no lo vimos pero lo podríamos saber que tendríamos que haber visto antes que esa subjetividad en marcha tenía un diálogo muy crítico con el peronismo y que eran como los lali expósito pobres eran los que dicen yo tengo mi dinero me la gané en el extremo hace poco me trajeron el testimonio de un chico que fabrica casas es herrero casas portables no y no cree en nada de lo colectivo pero no cree ni siquiera en un seguro médico que es una institución colectiva aunque sea privada el tipo dice no yo si me enfermo me lo pago con la mía no tiene ni siquiera un criterio de previsión colectiva es un extremo no digo que son todos así pero hay algo de eso de desconfianza en cualquier cosa colectiva que no sea la familia porque tampoco son individualistas posesivos y rapaces lo que no tienen es quien los acompañe y por eso van solos que no es lo mismo es ese conjunto de sujetos que comparten una experiencia son justamente esa juventud que pobló masivamente el voto a mi ley y a la que mi ley llamó y canalizó con la que puedo conectar muy rápidamente desde hace muchísimo tiempo yo les quiero decir yo conozco profesores de secundario uno de ellos que está en un ip o estuvo en un ip que es mariano dubín y mariano dubín me contaba lo fuerte que estaba mi ley en los jóvenes de sectores populares hace no menos de seis u ocho años y eso no venía por las redes sociales tenía en todo caso por lo más pobre de los medios de comunicación era en la televisión de aire entonces ese contingente no se formó en dos años no se formó en cuatro se formó en al menos ocho diez doce años yo dije antes y lo quiero retomar ahora en dos mil once empezó a haber problemas de empleo juvenil y es verdad tanto fácil que la desvaluación de 2014 que hizo fusiló fue precedida por la implementación y declaración de los planes progresar y todo eso que eran como una compensación material y simbólica que se hacían los sectores populares a los que ya se veían esas dinámicas entonces incluso digamos dentro del peronismo dentro de la gobernanza peronista había una percepción de eso y optimista y responsable como quieran ustedes llamarla pero había esa percepción y bueno finalmente el libro en esos cuatro capítulos que eran la introducción esos hilos que son ideológico político cultural y social va cubriendo el arco que va del llamado libertario a la aceptación del llamado libertario donde yo diría bueno esa aceptación del llamado libertario no es en los términos de la ideología de mi ley y hay que hacer esta distinción una cosa es lo que piensa mi ley y otra cosa son lo que piensan sus votantes de la misma manera que hacía hogar un estudioso de la clase obrera británica que decía una cosa es la ideología del laborismo y otra cosa es la ideología de los trabajadores y eso a su vez no habilita decir que eso es la fuente de una contradicción que cualquiera podría explotar y llevarse a los votantes de mi ley no es una contradicción interna al movimiento que encarna mi ley como también la hubo esa contradicción interna en el fascismo en lo que era la base popular del fascismo ya que nombre eso quiero ir terminando yo no creo que esto sea comparable o peor o mejor que el fascismo porque las comparaciones yo no las hago y nosotros no lo debemos en el libro para establecer un continuum y un grado de proximidad de acercamiento a lo que sería el bad top ten o la figura más bien lo que hacemos es comparar para establecer los rasgos de singularidad de cada cosa y comparando uno dilucida recíprocamente dos singularidades y esto a su vez no quiere decir que nosotros ignoremos que hay situaciones similares en el mundo lo que nos parece que lo hace similar no es una ola negra no es una internacional negra porque sería lo mismo que decir que el kirchnerismo es el hijo del foro de san pablo y la verdad que el foro de san pablo le dio muy poco el kirchnerismo en cualquier término lo que pasa así es que hay situaciones muy parecidas en muchos países básicamente la crisis del estado y la democracia la diferencia específica de argentina y con esto termino es que la crisis del estado y la democracia se dan centralmente alrededor de disputas que tienen por por tema el modelo de desarrollo económico si yo sé que más varones que mujeres votaron a mi ley y después podemos hablar del tema género específicamente pero no fue el voto de los varones enojados lo que determinó la ola de apoyo a mi ley aunque si pueda en este momento tomar acciones que van a hacer surgir políticamente a los varones enojados y eso es una discusión que me encantaría tener pero quiero decir hay una diferencia entre la ideología oficial de mi ley lo que él dice y lo que sobre todo él sostiene en términos muy poco pragmáticos cada vez más es más inflexibles y más acelerados y la comprensión y la aceptación de ese llamado que tienen sus votantes y obviamente como como toda masa política como todo movimiento político tendrá contradicciones y tensiones internas pero y ahora verdaderamente termino esta voluntad común sometida a esas tensiones no encuentra y difícilmente encuentre alternativas más legítimas que mi ley para poder expresarse políticamente yo creo que el destino de los votantes de mi ley no es ser votantes arrepentidos como quieren desde la oposición actual que los quieren caminando de rodillas sobre maíz duro y sangrando y diciendo me arrepiento creo que eso es un destino muy minoritario de los votantes de mi ley algunos pedirán más contra la casta más mi ley algo más fuerte que mi ley y otros entrarán en la anomia y la violencia y en una relación muy instrumental con la política más instrumental de la que se tiene ahora y por esto mismo yo digo lo que dije al inicio y con esto cierro que es la pregunta no es tanto hasta cuándo aguanta sino por qué esa parte de la sociedad que apoyó a un día y dejaría de apoyarlo bueno me voy callando ya hablé dije que no iba a hablar 40 minutos sobre 33 bueno paulo muchas escuchamos con mucha atención porque a ésta ahí están los aplausos virtuales verdaderamente esta pregunta que trajiste hoy así como la por la fórmula es central no más allá del del periplo económico qué alternativa tiene ese sector que proyecta hacia adelante no hacia atrás no tiene tejito retrovisor igual aún así a esa pregunta yo le dejaría solo porque tengo la ventaja de poder insistir este le dejaría el problema en mi leísmo sin mi ley y de y de cuán frustrante puede ser que esa retórica novedosa no muestra encarnadura no y sólo lo quiero por lo menos ponerlo sobre la mesa pero pero seguro tenemos tiempo para seguir la idea acá entonces tenemos diez minutos más si todo el mundo me dice que sí para poder intercambiar con pablo este que él pueda volver a tomar la palabra yo yo digo en función de algún recorrido no este de preguntas intervenciones y esas cosas no sé cómo hacemos ari cualquiera este algunas preguntas existe el levantar la mano si quieren o si con el indicador les podemos abrir a ésta a estas cosas en el buen si en primer lugar me disculpa porque no tengo prendido la cámara pero estoy claramente presentable segundo lugar así como me encantó lo charlado hasta el momento a mí una pregunta que me surge cuando empezamos a trabajar sobre el tema de la ultra de la ultraderecha y el auge que viene teniendo últimamente es que se puede proponer pues yo creo que la salida a todo esto es proponer algo superador de parte para hablar de mi partidarismo partidismo perdón del peronismo sino pensar de qué forma poder construir a partir de las condiciones que ya están mandadas algo superador al mileguismo o a la ultraderecha Pablo, querés que repuéramos una pregunta más yo esperaría una pregunta más si se puede hay una Ana Godoy no hola Ana no ahí está no estaba tratando de activar y creo que tengo el revés en el ah no está acá el micrófono bueno yo soy docente de lengua y literatura eh nivel secundario pues en los últimos años estuve trabajando más en ciclo orientado así que los chicos saben muy bien lo que es la lucha entre unitarios y federales el matadero martín fierro y siempre trato de contextualizar todas las obras no y cuando fue cuando decía justamente el pablo eh acerca de esta ola de discursos esta reproducción de discursos que se dio muchísimo en el secundario y los chicos estaban muy interesados de hecho me proponían profe pero porque no armamos debates y yo los hice ver todos los debates y muchos eh padres criticaron esa actitud diciendo o culpándome digamos de la doctrina no le digo en realidad nosotros trabajamos dentro de lengua y literatura una diversidad de discursos por lo tanto podemos ver desde discursos políticos discursos no sé de la organización mundial de la salud de cualquier tipo no y ehm y noto esto no y creo que nos agarró no la vimos venir y tiene que ver con esto eh creo que hay una falta de eh formación en los chicos en la escuela principalmente yo no sé si ha fallado el sistema o qué pero creo que hay una falta de compromiso de parte de los docentes también de poder a los chicos acercar un poquito más a la historia a la historia política y como vos decís el poder de los medios de comunicación las redes sociales que es lo que más manejan ellos ha hecho digamos que eh obtengamos estos resultados no y que ellos saben que fueron pusieron el voto y ahora las consecuencias no las ven venir porque no saben no conocen y no analizan después de todo esto entonces no sé si viene a ser una pregunta pero digo eh será factible en algún momento en el futuro que esto se puede llegar pueda llegar a naturalizar lo que es la formación política dentro de las escuelas eh generar espacios en los que también porque los chicos estaban muy interesados de hecho eh nos limitábamos los docentes y teníamos temor de dar la respuesta a a quién vas a votar profe no porque buscan todo el tiempo un referente y está para hacer un análisis sociológico dentro de las escuelas hasta qué punto los chicos están interesados en estos temas porque ya no es la generación de los 70 no que había un gran compromiso dentro de las escuelas bueno no sé si es una pregunta pero tiene que ver un poquito con todavía me pregunto qué nos pasó no a los docentes dentro de las escuelas gracias Ana te parece sumar también a Vanessa si Pablo ya si te parece perfecto Vanessa te escuchamos hola qué tal cómo les va bueno también soy yo soy profe de historia de trabajo en escuelas secundarias eh y la pregunta concreta que quería hacer porque fue lo que noté mucho en relación a mis alumnos me llamó esto la atención esta cuestión de la aceptación del llamado ¿no? que hizo Milay y por lo menos yo noté que hubo una aceptación de ese llamado muy ligada a las iglesias evangélicas eh y quería saber cuál era la opinión que tenía y cuál fue el papel que jugaron y que siguen jugando digo bueno ahora justamente el ministerio del capital humano le va a dar a las iglesias evangélicas eh eh buena parte de lo que sería la ayuda social entonces eh quería saber tu opinión sobre esto bien a ver yo sabes que no terminé de entender Paula tu pregunta si me la pudieras eh sintetizar sí concretamente eh la batalla cultural de eso estamos de acuerdo ¿no? incluso escuchando el presidente el día de ayer él insiste en que gran parte de su tarea desde el punto de vista medio místico religioso ese esa confrontación ese cambio de ciclo ahora bien sin resultados aparentes tienen muchas dificultades para el músculo de la negociación eh ya ahora digamos ese terreno de la incomprensión llega incluso al poder judicial tal vez es muy futurista la pregunta ¿no? pero ¿qué le pasaría a un proceso político que tiene muchos anclajes históricos si cuando llega a a gestionar al gobierno a pesar de cualquier diagnóstico como decían las compañeras no logra materializar cambios de envergadura o de mediano plazo? bueno a ver yo eh como no sé cuánto tiempo tengo ¿cuántos? no no te oigo diez minutos ok no tomando tiempo al resto claro voy a poner una cuestión práctica voy a responder primero lo que me planteaba Ana yo lo primero que veo es que la socialización secundaria que es la que se adquiere por fuera de la familia históricamente y esto lo discutimos el año pasado en este mismo espacio eh que tenía en la escuela secundaria un vector central por transformaciones muy importantes de la vida social que exceden a lo que sucede en Argentina y que son ahí sí los mismos cambios en cada país eh los jóvenes se educan y se socializan y adquieren valores y nociones de quién son a dónde van y de dónde vienen muy por fuera de la escuela y la escuela sobre todo en Argentina quizás más en Francia tal vez sí pero digamos como un caso residual a esta altura en la historia eh no tiene la capacidad de formación de subjetividad que tuvo otrora entonces en primer lugar es hay un lugar el primer lugar estructural de la escuela ¿no? eso es un primer hay una segunda cuestión que yo creo que es importante y que hay que tenerla en cuenta es los alumnos pueden preguntar y querer saber qué vota el profesor pero yo lo que yo he visto con jóvenes en mis relaciones con jóvenes en educación secundaria en la investigación que hice sobre jóvenes e incluso en la universidad mucha de esa inquietud era también o en viajes que yo hacía en taxis o en remises o en Vidi o en Uber era una solicitud de identificación para un desafío y eso a mí me alertó mucho ¿no? y está el famoso caso de esta profesora de la matanza que termina sacada con un alumno porque en realidad lo que pasaba era que frente a la tentativa de errónea para mí de hacer batalla cultural desde el Estado eh los pibes primero respondieron con la simulación de obediencia que es lo la lógica de todo subalterno y luego con el desafío desembozado que es la lógica que cuando ven subalterno ve al amo vencido ¿no? eh y digo que hacer batalla cultural desde el Estado es algo que es muy problemático incluso en términos de los conceptos de la idea de batalla cultural porque justamente Gramsci lo que pensaba era que había algo más que el Estado en la dirección de una sociedad que era la sociedad civil y que la sociedad civil no tenía función económica sino política y que había que disputar el sentido común y ese era el lugar del partido, no del Estado que, digamos, muchas veces y en este caso específicamente actuó muy a contrapelo y a distancia del sentido común en un divorcio enorme entre el Estado y la sociedad y la dirigencia política y la sociedad la verdad es que no le tengo mucha fe por una razón estructural que es que la escuela no educa pero no educa no forma subjetividad a eso a la que estoy refiriendo y por una razón política que es que el lugar de la batalla cultural no es del Estado a la sociedad civil sino de la propiedad civil que uno tendría que pensar las cosas como mucho más difíciles además para mí que sean difíciles no es que no hay que hacer nada yo esto lo digo todos ustedes vienen de una generación que fueron 20 años Estado yo como pertenezco a grupos políticos minoritarios y tengo 60.000 años sé que se puede ser minoría y se puede seguir apostando a la transformación incluso lo he hecho desde... yo empecé a ser política a los 3 años de edad porque mis padres se proletarizaron y entonces me tuve que hacer cargo de la política de mis padres y estuve en el interior de una secta maoísta hasta los 14 años, 15 y después me hice peronista pero... y siempre en... 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 pasé por el partido de transigente pero entendía el peronismo me gustaba el peronismo que no les gustaba la secta maoísta pero digo, se puede hacer política o se debe hacer política desde afuera del Estado, desde el llano en situaciones de derrota no se le caen los anillos a nadie ¿no? en ese sentido, paso por la pregunta de... 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 de José creo que era José ¿qué se puede hacer? yo creo que lo primero que... lo que hay que hacer ahora algunos dicen que hay que hacer autocrítica y confrontar que es algo que dice Grabois, que a mí no me parece mal para mí eso se... se... se hace en un mismo acto que es renovar prácticas, ideas repertorios y figuras políticas no se puede seguir con... en esos cuatro rubros no se puede seguir con lo mismo de siempre hay que entender... y lo primero que hay que entender es que esta sociedad cambió y esta es una sociedad de trabajadores autónomos que... y es una sociedad de trabajadores autónomos que se han vuelto libertarios el... el dentífrico no vuelve al pomo la lluvia no va hacia arriba y habrá que dialogar con eso y ver cómo se abraza eso y se lo conduce estaba viendo una pregunta ahí sobre el derrotero económico que en parte tiene que ver con lo que decía Paula y yo la verdad es que creo que... eh... está tan deslegitimado el viejo repertorio las viejas ideas, las viejas figuras que... puede pasar cualquier cosa con un derrotero económico terrible eh... con una tragedia económica pero eso no significa que la gente vaya a volver a lo que el peronismo de los últimos 20 años creyó que era y que la sociedad no le creyó que era ¿no? porque aparte el 44% que tuvo el peronismo fue el 44% del miedo a mi ley ¿no? no fue el 44% de una propuesta unificada y finalmente Vanessa quería dialogar más el tema de las inversiones evangélicas que lo conozco mucho porque lo trabajé durante... lo sigo trabajando desde hace 40 años yo creo que ahí el mundo formado subjetivamente en el laicismo tiene mucho que pensar mucho, 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 mucho porque parte de una idea de laicidad que nunca hubo en primer lugar la política general no fue laica fue favorable al catolicismo fue católicocéntrica que es otra cosa entonces no partimos de la neomagicización del mundo ¿no? primero segundo, los pentecostales vienen creciendo hace... cuanto más estudio el tema más me doy cuenta que vienen creciendo no desde el 70, no desde el 60, no desde el 50 sino desde el 1920 y... las razones por las que crecen explican muy bien sus derivas porque son la capacidad de fragmentarse y anclarse en lugares muy específicos y eso no les da unidad entonces vos me nombras Asiera y el pacto de Asiera mirá, si yo soy pastor evangélico y tengo una iglesia en una manzana donde todo el mundo está muriendo de hambre y viene el Estado y me dice te doy plata o comida el pastor no va a decir que no como no lo dijo nunca porque el peronismo vino haciendo eso con los pastores de los últimos 20 años no es que es una cosa que inventó Petodelo pero además hay que ponerle números a las cosas entonces Asiera que es el monstruo del progresismo incluso de los peronistas que no se dicen progresistas Asiera es una asociación que debe tener como mucho mucho supongamos diez mil iglesias contando que hay una iglesia muy grande que se llama Unión de Asamblea de Dios que tiene esa sola iglesia dos mil cuatrocientos multiplicados por algún coeficiente porque cada una de esas iglesias de esas dos mil cuatrocientas tiene iglesias en extensión que se llaman que son otras iglesias ahora eso es una ínfima minoría de lo que son debe haber ochenta mil iglesias evangélicas no diez mil y además Asiera no le dice Asiera no tiene oficina de prensa Asiera es una asociación de tercer grado como podría ser la confederación argentina de básquet respecto a la asociación de básquet de capital y de los clubes de básquet y tiene mucha menos incidencia que la asociación argentina de básquet en los clubes y agarran la plata como cualquiera y después van y votan lo que se les ocurre la confesionalización del voto es una realidad indemostrable todo el mundo la sospecha pero nadie tiene un solo dato que la demuestre yo podría decir tal vez en esta elección los evangélicos votaron en un 60% contra el peronismo que es más o menos lo mismo que votó el resto de la sociedad porque acuérdense que el 60% de la elección votó contra el peronismo porque inclusive el 44% que votó debe tener un 10% de gente que piensa como mi ley ¿no? entonces yo no creo que haya una confesionalización del voto como la que hay en Brasil que aparte se invoca todo el tiempo el caso brasileño cuando en realidad en toda Latinoamérica el porcentaje de evangélicos es mucho mayor que el que hay en Brasil y sin embargo no hay fenómenos de confesionalización del voto yo viví en Brasil 8 años estudié la confesionalización del voto en Brasil y tiene determinantes institucionales políticos y religiosos que no existen en Argentina insisto el 70% de los pentecostales que son el 85% de los evangélicos se congregan en iglesias autónomas que no quieren saber de nadie que les diga que hacer nada yo siempre cuento esta anécdota una vez un pastor me dice Pablito vos no nos haces el acta de la iglesia para presentar el registro de culto y yo digo mire pastor yo soy doctor pero tengo una letra horrible les voy a cagar el acta ¿por qué no llaman a uno de una federación que conoce sabe hacer el acta conoce la técnica mira Pablito nosotros preferimos que vos que no sos creyente que tal vez seas ateo que que se yo que nos hagas vos el acta que venga alguien de una federación a decirle que carajo tenemos que hacer porque nosotros hacemos lo que queremos y te diría que es un poco esa la relación de... entonces porque el otro lado del mito de la confesionalización del voto es que el catolicismo que es una organización muy heterogénea pero muy vertical y con más cuerpo si se quiere más cuerpo común intentó cofesionalizar el voto y no lo logró ¿ustedes creen que hubo un diferencial de voto católico a favor del peronismo porque el papa dijo que el masa era el diablo? o porque los cura Villero dijeron algo? les pido que por favor me lo muestren no es así es mucho más complicado lo que yo sí creo es que el progresismo tiene un dilema que es en Argentina en 10 años va a haber un 30% de evangélicos en los sectores populares ¿qué va a hacer el pero progresismo el peronismo con eso? o sea los van a tirar al mar les van a cerrar los templos los van a poner presos yo creo que ninguna de esas alternativas es viable yo aparte no estaría de acuerdo me pasaría... me formaría parte de la dirección del partido evangélico por la libertad religiosa pero me parece que como diría Luis Alberto Espeñeta hay que achicar el pánico bajarse el poni y entender que todos nosotros y con esto también termino porque se va a acabar el tiempo y es una... no solo respecto a los evangélicos sino en el posicionamiento político actual hemos sido parte de una minoría que se creyó mayoría de una minoría que venía de ser venía de sectas políticas que cuando usurpó o aprovechó el espacio político ganado por el peronismo y por algunas condiciones específicas pudo acceder a aparato del estado creyó que era más mayoritaria de lo que era y es tan exigente esa minoría que tiene nosotros que tiene un checklist de 50 condiciones todas incumplibles y que nosotros desde ese 10, 15% que son los... yo no lo voté ni lo votaría por más que me cae súper bien pero de ese 15% que habrá votado a Grabois o a Massa o qué sé yo qué mira desde su homogeneidad y su exigencia al resto de la humanidad que son el 75% de la Argentina como nazis digo si nosotros no renovamos esa visión no vamos a poder ir a ningún lado y eso tiene que ver con la respuesta que yo le daba antes a José en cuanto a renovar repertorios, ideas, diagnósticos y figuras pero creo que lo que vos me planteas con los evangélicos es lo que en realidad nos pasa con todo somos absolutamente incapaces de entender y de abrazar y conducir de la diversidad que nos rodea que es mayor... nosotros el libro dice mal está entre nosotros en realidad nosotros estamos entre ellos o tal vez habría que dejar de hablar de ellos y de nosotros bueno nada que agregar jajaja y sobre todo la anécdota del del pastor eso eso es definitivamente bueno Pablo, quiero decirte agradecerte por el compromiso la lectura pero además por por este esfuerzo que venís haciendo me consta llevar al libro como una biblia ampliante para provocar lecturas bueno ahí están los aplausos agradecimos a vos y todas seguro vamos a encontrar otra excusa para volverte a convocar a vos y a los compañeros que escribieron el libro por esta vez vamos concluyendo no sé Ariel si querés cuando quieran pactemos un nuevo encuentro sería bueno presencial si se puede pero ahí vemos eh yo les agradezco muchísimo la atención y la invitación y bueno seguimos en contacto seguro el agradecimiento a Pablo y los cinco minutitos que le pedimos junto con Erwin y Paula nosotros nos retiramos y los dejamos cinco minutitos más a ustedes que que querían hacer una pequeña grabación de tres o cuatro preguntas muchas gracias a todas a todos que tengan buenas noches gracias Pablo gracias gracias nos quedamos nosotros Pablo que dejo Erwin así es gracias Ariel no sé si saliendo yo vos quedás activo sí 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 o sea que yo me salgo entonces sí sí buenas noches a todas a todos buenas noches chau bien vamos a guardar un segundito que esa manía de de tratar de encontrar respuestas rápidas que está pasando seguido Pablo con el libro perdón no te oí ¿cómo? digo esa manía de intentar encontrar respuestas rápidas a problemas urgentes sí pero que esto va a ser una gran duración ¿no? y la verdad que digamos está todo el mundo ansioso como si esto se fuese a resolver mañana no lo veo pase lo que pase incluso que mi ley se vaya en helicóptero nadie sabría qué hacer sí sí nadie sabría cómo agarrar esto claro no se está grabando así que digamos en la hipótesis de que mi ley tire la toalla no la sociedad seguiría queriendo cosas parecidas a esa bien ahí de todos modos después esto lo editamos y cortamos formalmente en el momento que que se despidieron bueno gracias Pablo por quedarte unos minutitos más lo que queríamos pedirte si yo sé que es muy complicado o muy complejo poder hacer una suerte de síntesis de unos tres minutos pero nos parece interesante que para las redes sociales de la UNIPE que sabemos que las redes también son importantes poder tener unas palabras tuyas con alguna idea que quizás te sirva más vos puntualizar alguna idea que te que te parezca más interesante dejar o me parece a mí que incluso perdón si intervengo en algo de esto bueno yo soy sociólogo así que me interesa particularmente el tema más allá de estar en el área audiovisual de la UNIPE pero me parece que es interesante porque vos desde la antropología y la sociología generás esa incomodidad me parece a mí en mucho de lo que es el sentido común que está instalado desde cierto progresismo en el cual yo con el cual me identifico también entonces me parece que es interesante también esa posición tuya que genera esas esas incomodidades no sé quizás eso sirve como para dejar alguna idea que vaya más por ese lado como para que después circule en las redes no sé Paula si estás de acuerdo esta es una idea mía pero digo como para darle un eje a Pablo y no sé a resumir todo porque es imposible ¿no? Pablo tres minutos lo que usted quiera ahí va ya bueno empiezo si si yo después recorto esto ah ok a mí me parece que para poder pensar lo que actualmente está ocurriendo hay que ponerse una escena posterior a la perdón Pablo perdón que te diga si podrás arrimarte un poquito más al micrófono porque disculpame eh pero sonaba muy lejano a ti disculpa sí creo que es necesario ponerse en la actualidad donde ya ha sucedido el triunfo electoral de Milley y entender que incluso aunque no hubiera triunfado la irrupción del milleyismo trajo una transformación del campo político político que es relativamente irreversible que es la emergencia de un sentimiento una conciencia y una articulación político libertaria que por los próximos probablemente cinco o diez años como mínimo va a tener un lugar en la política argentina eh para incidir políticamente programáticamente eh también puede hacer más tiempo o o más predominio o más predominio y más tiempo ¿no? porque esta presencia política se deriva de un proceso de largo plazo que implicó una gran transformación social y cultural en la cual fueron apareciendo eh nuevos sentidos y nuevas experiencias vitales eh que la clase política tradicional de todos los partidos eh vino ignorando o o incluso agraviando y entonces la la conciencia libertaria emerge como una contestación polémica como un rechazo por un lado pero también como la afirmación de una comprensión polisémica que algunos la pueden discutir otros no pero una comprensión polisémica del valor de la libertad como autoafirmación personal como autoafirmación política en disidencia y también como libertad económica y autonomía máxima frente al estado eh yo creo que esa presencia entonces es determinante de por un lado la necesidad de las ciencias sociales de despojarse de las anteojeras que le impidieron ver que esto estaba ocurriendo y que ahora le hacen ver que esto puede ser de corta duración ¿no? porque las mismas eh subjetividades que llevaron a ver que esto no acontecía eh ahora parecen buscar e incluso intuir que esto no va a durar nada incluso que mi ley cayera por mal gobierno por juicio político por lo que fuera el libertarianismo eh es un fenómeno más duro y más eh sedimentado en la sociedad argentina y y creo que también de esto deberían tomar nota no solo los medios sociales sino las fuerzas políticas opositoras que si quieren transformar esta situación primero tienen que asumir que esta posición existe y que tienen que dialogar ya no solamente con el hecho de que existen los libertarios sino con el hecho de que la sociedad argentina no es la que ellos pensaban que era ¿está bien ahí? excelente excelente bueno muchísimas gracias Pablo bueno muchísimas gracias a vos y a Paula bueno muchas gracias y hasta pronto gracias Paula estás con el micrófono cerrado Paula perdón dejamos el compromiso para verte ahí por ahí en la sede Pilar algún día sí gracias gracias